Muy buenas ponchosigueres y bienvenidos a un nuevo vídeo de información sobre Nazume de Bengo, Cronestone, Nepu y Raimei y bueno, en torno al tema de Nepu y Raimei, ahora iré con ello, pero bueno, el caso es que esos dos nombres se han confirmado ya los españoles pero quiero hacer otro vídeo aparte analizando eso, porque es que yo soy de muy de ir a lento proceso y nada, en el vídeo de hoy lo que quería hacer era una especie de debate, que debatieseis entre vosotros o que también me pudieseis incluir a mí en el debate o bien en los comentarios o bien vía Twitter, porque ya lo tenéis siempre en la descripción, creo que muchos de vosotros ya lo tenéis así que podéis contactarme y demás con el hashtag debate.cs, CS de Cronestone en mayúsculas, pero aún así, aunque esté en minúsculas no importa pero bueno, lo que he hecho hoy ha sido poner scans aleatorias para que seleccione yo unas mismas para que debatamos es cierto que lo he hecho un poco con prisa, porque esto lo estaréis viendo a las 9 del domingo, que por el domingo no estoy ya lo he dicho en otros vídeos y nada, pues vamos para allá. En torno a esto, al cambio de gráficos se nota que ha cambiado muchísimo y que ha ido a mejor, y eso que en Go, Sombra y Luz ya estaba bastante bien, y de hecho en los duelos es una nueva modalidad quiero que debatáis sobre eso también, en comentarios, vía Twitter, etc. y bueno, mi opinión es que, pues eso, que ha mejorado una auténtica barbaridad y eso es un gran paso adelante, aún así hay algunas cosas que no me gustan del juego, pero ya, ya los comentarios, ya habrá tiempo ya habrá tiempo, quedan meses aún, quedan meses. Bueno, vemos ritmo cardíaco, vemos el disparo rebotado o algo así se llama como los conejos. Orden de tiro... ¿cuál es esa? Alfa, ¿cuál es esa? Orden de tiro 24 creo que puede ser y la siguiente, orden de tiro 07 de beta, disparo doble. Vamos con la siguiente Este vídeo estaba un poquito hecho rápido, así que bueno, lo que importa es lo que digo, porque como grabo ya todo el mundo lo sabe Vale, el tema de Lancer, creo que es porque tienes que conectar la versión sombra o luz, da igual, al juego no tiene por qué ser la luz al Nepu y la sombra al Raimei obligatoriamente, no tiene por qué, aunque sería bastante gracioso porque coincidiría conmigo y lo he hecho así porque digo, pero bueno. ¿Cómo se obtendrá Lancer? Podéis debatirlo también es algo que quería, que debatiese y ya está. Y bueno, pues eso. Lancer en mi equipo probablemente esté porque Lancer, ya os digo, es uno de mis jugadores favoritos y es que está muy bien. Vale, vamos con esta. Vemos los gráficos que son bestiales, o sea, aunque sea eso. Bueno, vemos a Zanark un tanto con el sprite bastante mejorado, yo creo que eso ha sido un retoque muy importante, el hecho de los sprites y bueno, el centro de entrenamiento, entre comillas, que es ese, de arriba a la izquierda, que es mi centro de entrenamiento propio y bueno, también la señora esta, ¿cómo se llamaba? Sugelian, sí, Sugelian puede ser, madre mía, que triplaco ha entrado, ha entrado, sacando su espíritu guerrero para luego transferírselo o bien a Sol o bien a Bailong está muy, muy currado y eso que no es en medio de un partido, eso está muy bien. También quiero que hableis sobre eso, sobre el ento gráfico y demás. Y esto, obviamente, como se ven las charlas triples o incluso pueden llegar a ser cuádruples por el hecho de que Dan Balzenki hablan cuatro a la vez. Por lo menos ese sprite he visto. Y bueno, veis a Arion, a Faye y a Juana de Arco que es curioso que diga Juana de Arco porque es que se llamaba así, ¿no? En francés Juana de Arco o Juana de Arques o algo así y bueno, pues que le batáis también sobre eso, no sé, es que este vídeo es para vosotros. Un tema muy importante también es el hecho de que haya 1500 jugadores. Podéis hacer vuestras propias suposiciones de quiénes estarán, es decir, de qué equipos del Alius, por ejemplo, de qué equipos del Fauxor, yo qué sé, cualquier cosita esa, el primero que se me viene a la mente y es el equipo de Arren, buena, puncho, buena. No, podéis suponer cualquier cosita, yo miraré, intentaré entrar en el debate y demás, que no sé, es una iniciativa que se me ha ocurrido y que puede estar bien y así interactúo más con vosotros. El caso, 1500 jugadores son muchos, pero puede que se nos quede alguno en el tintero que no nos gusta y eso puede ser no beneficioso para algunos, pero a lo mejor sí para otros. En fin, un debate propio. Y el hecho de que esté Fran, Fran, que es una tía, pero claro que sí, el hecho de que esté Fran, se llamará Francisca, es curioso porque sale en el Cronestone o no. Creo que sí, creo que sale con el evento este del Dan Valsenki, que habrá que hacer algo, pero bueno, el caso es que me emociona. Tenerlo en el equipo, yo creo que no sería ninguna tontería, la verdad. Y nada, chicos, voy a dejar el vídeo por aquí, más que nada porque no hay más tiempo, no voy a pillar de té. Y bueno, podéis debatir con el hashtag que dejaré en la descripción y demás. Y nada, chicos, like, favoritos, comentar, suscribirse si no estáis, si queréis estarlo para más vídeos de Inazuma, Mario Kart 8, Pokémon, etcétera. Y bueno, si llegamos a 125 likes, intentaré subir la semana que viene también un poquito más de Cronestone, más en profundidad. 125 likes, no sé, está bien, yo creo que podemos llegar, creo que esto os gusta y si os gusta el debate, pues supongo que podemos llegar a esa cifra sin ningún problema. Y nada, chicos, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós! ¡Gracias!